Bueno, buen día, estamos acá arrancando el día, con Marte, el compi. Ya me vine acá para la casa de Marte, por la falta de agua en el barrio. Estamos tomando un trocicito, que arrancamos para la hoja popular. Nosotros vimos que había una hacía enorme en el barrio, porque los fines de semana había comedor y comedor. La mayoría de los comedores en el barrio, excepto que ocupé la iglesia, los fines de semana no funcionan. Entonces, vamos a hacerlo como iniciativa, a partir de la cuarentena, hacer hojas populares para poder acompañar la situación del hambre en el barrio. Estamos hoy por hoy, estamos en 10 hojas populares en el barrio, con esas y otras hojas destinadas a la comida de la gente en la calle. Chicos, no se van a pegar ahí adentro. Más o menos, ¿cuántas familias vienen? Y con la olla que tenemos de 50 litros, vienen alrededor de 70, 80 personas, para grandes. Con esta les queremos tirar para que vengan alrededor de 50 personas hoy, porque tenemos una olla más chica hoy. ¿Y cuáles son las medidas que están tomando con el tema de...? Y la precaución, sobre todo acá, es que tengan barbijo, tengan distancia, es alejar el tupper allá en la esquina, nosotros vamos a buscar. Así que vamos a ir a buscar los tuppers, va a ir a buscar los tuppers Gonza, acá los vecinos que son mayores de edad, que no pueden salir. Ahora está caliente, se va a quemar, bueno, y así estamos todos los días, con las meriendas de luna a viernes, y con la comida los fines de semana, para no poner a la gente que es mayor ya. Bueno, estamos acá con Gonza, el hermano de Yona, que está haciendo el laburo de ir a buscar los tuppers a la gente que no puede salir a los mayores de edad. Les pido que me acerquen el tupper y se lo acerco allá. El delivery, vos haces el delivery. Sí, digamos eso. Y en menos de 10 días del programa de detectar, se ha detectado 250 casos, y la verdad que... Estás pegando fuerte. Estás pegando fuerte y en todos los sectores. Estamos en distintos puntos, cerciorándonos en cuanto a la temperatura que tiene cada una de las personas. Si la temperatura está en arriba de 37.5, los derivamos al start, acá, para que les hagan un hisopado. Y ahí se los derivaba a lo que sería un centro de salud o a uno de los hoteles, si fuera que da positivo. Estoy llegando a mi casa, una jornada larga que hoy.